Querida gente, en el día de hoy quiero compartirles algo que me han pedido bastante que tiene que ver con cómo conocer las categorías históricas que has tenido o tenés en el monotributo. Y por su parte también, qué pasa cuando queremos consultar sobre los aportes que realiza nuestro empleador por estar en relación de dependencia y para eso accederemos a aportes en línea. Quédense porque vamos a ver todo eso en un vídeo muy dinámico. Y bien ingresamos al portal de AFIP, lo que vamos a hacer es dirigirnos hasta el servicio llamado CCMA, Cuenta Corriente de Contribuyentes Monotributistas y Autónomos. Como este servicio no viene agregado por default para que ustedes lo puedan tener en vuestro menú, lo que tienen que hacer es dirigirse a ver nuestros vídeos, van a ver aquí en nuestro sitio, en nuestro canal. En vídeos tienen que buscar este vídeo que se llama ¿Cómo adherir servicios AFIP tutorial? Se los muestro un segundo para que lo vean. En este vídeo te explico brevemente cómo tenés que hacer en muy pocos pasos para adherir cualquier servicio de AFIP, incluyendo el CCMA. Ustedes lo que deberán hacer es ingresar entonces al servicio de CCMA. Vamos a elegir el quit que corresponde a ustedes como contribuyente. Y aquí vamos a hacer una pausa para hacer un clic donde dice Consultas Varias y bajamos hasta donde dice Histórico de Categorías. Lo que estamos viendo en pantalla, vamos a ampliarlo un poquito más, es, fíjense, para cada uno de nosotros, vamos a parar acá, nos muestra en esta tabla la categoría, el periodo desde, periodo hasta, la actividad y el tipo de contribuyente. ¿Por qué está muy interesante consultar este histórico de categorías? Porque ustedes podrán ver que muestra todo lo que ha ocurrido prácticamente creo que desde el año 1994 en adelante. El monotributo nació en el 98, entonces bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar algunos allá, en la década del 90, fin de los 90, antes del monotributo, teníamos que trabajar inscribiéndonos en autónomos, por ejemplo, es por eso que me lo muestra acá, ¿sí? Categoría A, autónomo. Y después fíjense cómo va evolucionando año a año, 2005, 2006, 2009, y te va diciendo en qué categoría estabas, por ejemplo, en el 2006 si estaba en la B, primero estuve en la C, comenzando en el 2005, después pasé a estar en una época del 2005 al 2008 con este tipo de monotributo, después pasé a categoría B, tenemos acá la D, fíjense cómo va cambiando, cómo uno va evolucionando, incluso, por ejemplo, cuando alguien está en relación de dependencia, también sería reflejado acá si es que vos estuviste aportando como monotributista. Por ejemplo, en mi caso, desde julio de 2012 hasta mitad del 2013, fin del 2013, yo estuve en relación de dependencia y no estaba en el monotributo, es por eso que aquí no me está mostrando absolutamente nada porque no era monotributista. Pero fíjense qué pasa cuando alguien está en relación de dependencia y a la vez es monotributista, como ha sido, por ejemplo, mi caso en más de una vez. Miremos, por ejemplo, aquí desde octubre de 2018 a mayo de 2021, donde yo estaba en relación de dependencia con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, como perito contador oficial, y pagaba solamente el componente de impuesto integrado. Es por eso que acá está indicando 11 monotributo previsional no aportante. Después, cuando terminé, ya pasé a estar, fíjense, con otras categorías. Fíjense desde junio 2021 cómo fue cambiando la cantidad de categorías. Bueno, esto es para que cada uno lo pueda ver. Y lo que tiene de interesante, por supuesto, es que ustedes se lo pueden imprimir. Con lo cual es muy bueno para si ustedes necesitan hacer un chequeo de cómo fueron vuestras categorías, imprimirse todo esto, que viene a colación de lo que estuvimos viendo días pasados cuando hablábamos del video de jubilación, tu jubilación, donde está el doble requisito de tener los 30 años de aportes y, por otro lado, el tema de la edad, donde son 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Con la ley de la jubilación anticipada, se modifican un poco los parámetros de la edad, que eso lo veremos en un video aparte próximamente, pero, bueno, tiene correlación para saber, bueno, si yo me estoy por jubilar y quiero chequear qué pasó con mis, como ustedes saben y lo dijimos en ese video de jubilación, se tiene en cuenta para la jubilación el promedio aportado en los últimos 10 años. Entonces, es muy interesante mirar el reporte que tenemos aquí de consultas, el histórico de categorías, porque van a poder ver qué pasó con ustedes, si tuvieron relación de dependencia o qué categorías de monotributo han tenido y demás. Ahora, ¿qué ocurriría si decimos, quiero ver qué pasa con los aportes que tengo por estar en relación de dependencia en toda mi vida? Bueno, desde creo que el año 1994 en adelante se puede ver, ese servicio está disponible, no hay que adherirlo, y se llama Aportes en Línea, como estamos viendo aquí. Que es muy interesante, acá cuando ingresamos nos sale un aviso que, señor trabajador, usted puede recibir un SMS en su celular en el momento en que su empleador efectúe el pago mensual de los aportes, y uno puede aquí agregar un teléfono para que se avise, ¿no? Por lo que se está viendo. Esto lo vamos a cerrar. Y acá pongan pausa para ver todas las cosas que ustedes pueden llegar a consultar en Aportes en Línea. Es muy interesante todo lo que hay. Vas a encontrar información vinculada a declaración jurada, de lo que tiene que ver con tu empleador, los importes descontados de tu remuneración, contribuciones patronales a cargo del empleador, bueno, en fin, pongan pausa para poder verlo. Vamos a avanzar, ingresamos, y aquí podemos consultar por mes, o hacerlo lo que haría la mayoría, que es descargarse el archivo histórico. Vamos a abrirlo entonces el archivo para ver qué es lo que tiene. Vamos a decirle que sí. Y esto es lo importante para vos, que te va a ser de gran utilidad. Ahí lo empleamos un poquito para que lo tengan un poco mejor. Vamos a fijar la vista para que quede inmovilizado el panel. Básicamente acá lo que vas a ver es un detalle completo de todos los aportes. Como dice aquí, aportes de seguridad social. Vamos a poner un color, en este caso amarillo, y aportes de obra social vinculado a ese tema con otro color, con color verde. Tiene en cuenta la remuneración bruta, por eso está bueno para poder chequearlo. Y aquí se habla de la razón social, especialmente para saber quién era el empleador que ustedes tenían en algún momento. El quit del empleador, vamos a ponerlo con otro color, gris. Y lo más importante, el periodo sobre el cual vamos a estar pudiendo corroborar aportes de seguridad social y aportes de obra social. Vamos a ponerlo con un color, en este caso que sea de, ahí está, naranja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como ustedes podrán ver, vamos a poner un filtro para que sea más sencilla la vista. Nosotros podemos ver todo lo que ha acumulado aquí. Fíjense en mi caso que tenemos, mi primer trabajo en relación de dependencia registrado con los sistemas actuales, fue con el Banco Macro y fíjense que me está hablando del año 2000 y esto va, fíjense, durante bastante tiempo, mes a mes y está la remuneración, bueno, eran remuneraciones de otra época porque prácticamente no era la inflación que hoy tenemos, eran otros valores. Pero sirve para que ustedes vean, por ejemplo, en el mes de febrero del año 2001, yo tenía una remuneración de 1.400 pesos o dólares, en ese caso era 1 a 1 y se ve el importe declarado por aportes de seguridad social y el depositado para el dicho componente. Y si vemos lo que es obra social, esto iba a la obra social bancaria, fíjense, declarado y depositado. Y así avanzamos mes a mes y tenemos todo un historial. Hubo una empresa que estuve trabajando solamente una semana y ahí me liquidaron, como pueden ver. Después estuve acá durante el año 2009, varios meses trabajando en una gráfica. Acá se ve todo lo que me aportaron. Después estuve trabajando en el año 2012, como gerente general en una empresa de ambulancias, y fíjense ahí todo lo que hay. Después estuve también como profesor, como docente en el Colegio Sagrada Familia. Fíjense cómo van saltando, 2013, 2015. Si esto ustedes lo cruzan contra la consulta histórica de aportes de categorías del monotributo, van a poder tener una comparación bastante interesante de lo que es el mundo laboral, o sea, en relación de dependencia y o monotributista. Y por último, tenemos la última experiencia mía, bajo relación de dependencia, cuando, en octubre del 2018, ingreso al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como perito contador oficial. Y se ven aquí todas las remuneraciones y preguntarle solamente a los Reyes Magos por qué no se ve ningún aporte de seguridad social y de obra social. La verdad que no lo comprendo. ¿Qué tiene de importante esto? Es que ustedes, vamos a bajar un poquito más, pueden hacer, cuando se lo bajen, directamente una autosuma para poder ver exactamente todo lo que se ha generado entre declarado por el empleador en el formulario 931 y, por su parte, lo depositado a favor de ustedes. Entonces podrán verificar si efectivamente ha ocurrido todo lo que correspondía. Fíjense que acá, en el historial, veo que a nivel seguridad social hay una diferencia entre lo que es declarado y depositado. Y ni hablar de lo que es poder judicial, que no entiendo por qué no se ve nada, nada aportado. Realmente extrañísimo porque me lo descontaban de mi recibo de sueldo. Bueno, y esto también lo podemos constatar para lo que tiene que ver con obra social. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Es muy útil el servicio de aportes en línea, sobre todo para aquellos que tengan en mente estar pensando en la jubilación porque estás cerca de jubilarte o querés ver cómo van tus cosas. Hay mucha gente que tiene que ir a dirigirse a la ANSES para pedir la impresión de una tabla sábana bien gigante para ver todo lo que está acumulado en cuanto a aportes para tu jubilación. Entonces, vuelvo a repetir, consulta histórica de categorías te va a servir muchísimo para ver cómo fue tu evolución. Si ves que en algún momento no hay información es porque dejaste de ser monotributista o te excluyeron. Y por otro lado, si querés mirar qué pasó cuando estuviste en relación de dependencia por tus aportes, tenés que ir a ver aportes en línea. Y eso sería todo, estimados. Si este video te gustó, muchísimas gracias por darle un like. Así YouTube se lo recomienda a todo el mundo. Compartilo con todos aquellos que lo necesiten. Suscribite si sos nuevo en el canal. Mi nombre es Javier, te doy la bienvenida. Si no me conocés, hace más de casi ya cuatro años que estoy generando contenido educativo para todo lo que es la República Argentina y también otros contenidos audiovisuales. Así que a todos, muchas gracias por el apoyo al canal, como siempre. Y como digo habitualmente, nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo. Chau.